¿Cuáles son las oportunidades como esta que se establecen entre intereses como los de General Electric y la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto nosotros, que al fin y al cabo trabajamos hacia la misma población por el beneficio, en este caso, de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, o que incluso todavía no han sido diagnosticadas, pero pueden ser diagnosticadas mucho más rápido de lo que es hasta ahora, pues es una oportunidad valiosísima y que abre un camino a explorar en el futuro. Bueno, yo creo que el hecho de que General Electric hoy día, con la situación que tenemos, nos acerque las novedades, nos están haciendo un gran favor y están ayudando a hacernos partícipes de los avances tecnológicos que realmente tenemos que conocer para darle todo lo que necesitan los pacientes. En esta época de COVID, pues de pandemia, sin duda una excelente noticia, porque yo creo que es una iniciativa muy buena y original, sin duda, ¿no? Todas estas propuestas de innovación pueden ayudar a que los pacientes se puedan acercar y incrementar la participación en sus screenings, en el diagnóstico precoz, en que se acerquen con menos miedo, siendo una experiencia mucho más agradable, menos aversiva, y al final, si conseguimos que la gente participe, tendremos más diagnósticos y mejores diagnósticos. Bueno, la experiencia es buenísima, volver a ver a viejos amigos y ver la nueva tecnología. Nosotros ya tenemos alguna de esas tecnologías, sé que es maravilloso ver que estamos también a la última nosotros. La verdad que siempre vemos las novedades en los últimos artículos, en los congresos, pero así esta forma de tener las máquinas tan cerca, tan directamente, o sea, de poder casi tocarlas, usarlas, es excelente. Me parece divertido poder manejar tecnologías nuevas y aprender cosas nuevas y que estéis siempre dispuestos, los de llenar la eléctrica, a enseñarnos. Yo creo que los aspectos más destacables de esta experiencia, una, es la forma, ¿no? Lo que decía, la cercanía de todos los equipos, de poder resolver nuestras dudas al momento, el aporte de la inteligencia artificial y el manejo de gestión de tiempo y de avanzar en el flujo de trabajo, que al final, el día a día, es lo más importante para nosotros, ¿no? El dar salida a la cantidad de pacientes que tenemos. Me parece muy relevante los avances tecnológicos que permiten mayor precisión con mejor economía de recursos y me encanta también la parte de experiencia del paciente en cuanto a que se ha considerado la visión desde un punto de vista de amabilidad, de entorno, de ergonomía, y que va, yo creo, a facilitar mucho que las mujeres participen, se animen y acudan a sus citas y a sus revisiones. Necesitamos equipos, necesitamos inteligencia artificial que nos facilite el trabajo y eso yo creo que General lo ha entendido muy bien. Entonces, esta tecnología nos ayuda a trabajar de una manera más cómoda y sobre todo aprovechando al máximo el tiempo que tenemos, que es muy poco. Y yo pienso que eso es una gran novedad, sin duda. La forma de enseñar audiovisual, además de tener el equipamiento in situ, el soporte audiovisual tal y como está montado en espacios que además están bien compartimentados y separados que nos recuerdan a la realidad de la sala, creo que hacen buena combinación. A mí lo que más me ha gustado, sinceramente, ha sido la visión integral que se me ha ofrecido, que no simplemente me han enseñado lo que es tecnología, sino que se ha puesto en conexión o en contacto lo que es la tecnología y las personas. Bueno, y sobre todas las cosas que he visto, lo que destacaría es el Abus. A mí me ha llamado bastante la atención a la hora de poder realizar una ecografía en tres dimensiones, en la que te puedes manejar por ella y, bueno, el técnico juega un papel importante ahí. Bueno, destacaría sobre todo el Pristina. El Pristina, del que disponemos en la moraleja, es estupendo. Para las pacientes es una experiencia buenísima, todas salen contentas y, además, con un diagnóstico perfecto. Me ha gustado también mucho la entrevista con Cecilia, que me ha parecido muy humana, muy cercana. Y es que es lo que más ganas tenía. La aplicación de My Waiting Room me acaban de enseñar, yo no la conocía, pero me parece estupenda. Tanto que vamos a intentar que esto se pueda aplicar en nuestro centro. Acercar y dar una visión 360 grados, que abarca desde el antes de ser diagnosticado al diagnóstico, a cómo esto se puede facilitar y mejorar la experiencia de las mujeres y facilitar que acceda a este tipo de servicios, obviamente es de una gran riqueza y me ha encantado verla. Me gustaría que se instalara la aplicación My Waiting Room en nuestro hospital. Me ha parecido una manera cercana de acercar la radiología mamaria a los pacientes. A mí la experiencia me ha parecido gratificante a la hora de, bueno, cosas que desconozco o que no sabía que existían en el mercado, que te puedo tener acceso a ellas el día de mañana. La verdad es que el montaje es espectacular y refleja muy bien, de hecho, la realidad de la sala y, bueno, pues todo lo que se necesita saber de la nueva tecnología se puede mostrar de esta forma. Sin duda esto es una ocasión única que no tendríamos posibilidad de hacerlo si no tuvimos la posibilidad de venir a verlo. La experiencia es formidable, entre que sí que nos unimos colegas con los protocolos COVID y las medidas oportunas, pero colegas de lo mismo, que tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas y las soluciones que nos aportan, o sea, que excelente.